La ardebelión en las alpujardas ha sido sococada. Los moriscos sublevados y supervivientes serán deportados a partir del 1 de noviembre. Se necesita una leva de hombres para partir a Flandes. Buena mujer, buena mujer, tenga, tenga una aceta. Deje, deje, eso son cosas de noble, yo vengo a limpiar la ermita. Pero fogones en la historia es para todos. Bueno, anda, si insiste. Muchas gracias, tenga vuestra merced. Tenga buen día, buen señor. La ardebelión en las alpujardas ha sido sococada.